Y como habíamos dicho, Henry Méndez y Dasoul están esta tarde aquí con nosotros. Les vamos a dar la bienvenida. Henry, señor, ¿todo bien? Bien, bien, súper. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Habéis dado mucho mambo este verano? Bueno, yo un poquito. Yo he trabajado bastante. De hecho, me quedan un par de conciertos para terminar la gira y sumaremos este año 72, sin contar lo que podamos hacer en diciembre, que yo ya la gira normalmente la cuento de septiembre a septiembre, porque es cuando está la temporada estival y luego entra también la temporada de fin de año. Pero bueno, muy feliz de todo lo que va pasando cada año. Sumamos un año más de carrera, ya consagrado en el mercado español y la gente, bueno, no son solamente españoles, sino en el mercado también latinoamericano, por suerte ya empezamos a sonar. De hecho, tenemos una gira ahora dentro de poquito para allá. Y bueno, y deseando de que vengan nuevos proyectos, estamos trabajando en nuevas cosas y ahí andamos presentando con el socio Dasoul la canción que este señor se le iluminó un día la bombilla, y bueno, se le iluminó la bombilla, nos viendo a la tele y nos vamos a poner un poco serio en este tema. Y desgraciadamente ya sabes que ocurren cosas que a nadie nos gusta, como por ejemplo los maltratos y la violencia de género. Y bueno, hemos querido venir a poner un poco la voz en alto para ver si esto ya de una vez para, bueno, contribuir a que por lo menos así sea. Amarte más, que es esa canción que encontramos en el disco de Henry Méndez, Dale Mambo, y que la canta con Dasoul, ¿eso nació como Dasoul? Pues un día cualquiera, estaba viendo las noticias y desgraciadamente, pues, los índices de casos de violencia de género superaron los del año anterior. Y digo, pues, vamos a plasmarlo en una canción, pero no en una canción cualquiera, porque es difícil plasmar un mensaje tan serio y tan contundente en una canción que pueda ser bailable, pueda ser alegre, y lo logramos en Amarte más. Hicimos un tema serio, un tema reivindicativo y bailable y alegre a la vez. Que es complicado, ¿no? Es complicado. Tratar un tema como ese y de esa manera, es bueno, y ahora como lo hacemos. Pues sí. O sea, que estáis dispuestos, los artistas, ¿sentís a veces esa responsabilidad de transmitir mensajes como este a la sociedad? Es decir, bueno, hay este problema, hay que concienciarse. No, evidentemente somos portavoces de muchas cosas, somos caras visibles, que estamos cada día expuestos a los medios de comunicación, y quién mejor que nosotros para contribuir a llevar ese mensaje, a que la sociedad se concientice o por lo menos se haga notar en ese aspecto, ¿no? De que puedan tener conciencia de que hay personas que están sufriendo los malos tratos y que no denuncian de que tienen un vecino que a lo mejor le está pasando eso, o una vecina, yo qué sé, y no denuncian por miedo, porque no solamente tiene que denunciar que está siendo maltratado. Si usted que es un vecino y un maltratador, pues dígalo de que ese tipo es un maltratador, porque se ponen cartas en el asunto. Tiene que haber una denuncia, no solamente por parte de quienes han sido maltratados. Si usted lo ve y es testigo, eso es como el que mata a alguien. Si usted es testigo de un asesinato, pues evidentemente lo va a denunciar. Digo, yo lo he visto y ya está. Por eso es prácticamente lo mismo, porque por ahí se han dado casos, fíjate tú los índices o las estadísticas, de que cada año se superan los asesinatos. Acaba, deriva, normalmente el final que tiene eso es prácticamente la muerte del maltratado, ¿no? Y es una pena que en el siglo en que vivimos esté pasando eso y que una persona se crea que es dueña de la vida de otro. La verdad es que es una pena que se tengan que hacer ese tipo de canciones. Es que las mujeres le debemos tanto a ellas, ¿no? Es que no entra en cabeza. Bueno, yo ya te digo que yo, aparte de que la parte mayoritaria son las mujeres, también hay muchos niños, incluso hombres, que son maltratados, vejados, porque ya ten en cuenta que los maltratos no solamente son físicos, sino ya empiezas en el momento que tú le levantas la voz a alguien de manera ofensiva, ya lo estás maltratando, ¿no? Siempre y cuando sea tu pareja, o sea tu hijo, o sea cualquier persona, ¿no? Porque una persona en la calle que no te importa, tú le dices, ah, y le levantas la boca, no se lo tomas como un maltrato. Dices, mira, este tío está loco, está tonto, tú es un amargado. Pero cuando lo vives dentro de casa, pues piensas. Es diferente. Amarte más, que es el título de esa canción que está incluida en el disco de Henry Méndez, Dale Mambo, y que además estáis trabajando con la Fundación ANAR, ¿no? Sí. ¿Qué me podéis contar? Bueno, pues la Fundación ANAR es la asociación que se encarga de proteger a las víctimas de los malos tratos, y no solamente a ellos, sino también a los descendientes, a los hijos y a las hijas de las personas maltratadas, ¿no? Y hacen una labor estupenda, y se encargan de que tengan todas las coberturas necesarias para poder darle una estabilidad más tranquila, en el caso de la gente joven, que puedan continuar sus estudios, que no sea una perturbación, darle acogida, darle al ojo, y bueno, es súper bonita la acción que están haciendo, y necesaria a la vez, porque claro, cuando una persona es maltratada y denuncia, ya sabe que si tiene que abandonar su casa, ¿a dónde va? Si no tiene ningún tipo de recursos, no tiene a quién acudir, pues ahí está ANAR que hace esa función, y bueno, y agradecerle a ellos que hayan aceptado nuestra colaboración a través de la canción, parte de los beneficios serán destinados a... que el recaudo de la canción serán... para la fundación, para contribuir a que todas esas personas que necesitan ayuda, pues ahí estáis. Y bueno, la suerte puede explicar también a través de su chuletilla que tiene por ahí. Sí, bueno, aquí tengo los números. El número de contacto para ayuda a niños y adolescentes es el 900-202010, el número de contacto para el adulto y la familia es el 600-50-5152 o 917-26-0101, cualquier cosa, contactan ahí y os atenderán. También a través de la página web de ANAR, también allí podemos encontrar toda la información y así ponerse en contacto con ellos. Pues os honra ese gesto también, esa solidaridad también que siempre demostráis los artistas y que se agradece que ese mensaje lo hagáis llegar, en este caso, en esa forma, en forma de canción. Bueno, nosotros estamos siempre predispuestos a colaborar, no solamente en el tema de los malos tratos, sino en todo. Nosotros, como usted comentaba antes, somos personajes que con nuestra imagen, nuestra faceta de personaje público podemos decir muchas cosas que no va a estar viendo mucha gente, que quién mejor que nosotros para transmitir ese mensaje. Nosotros nos implicamos en todo eso porque nuestros valores que nos inculcaron desde pequeños van hacia esa dirección, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas correctas. De hecho, por eso estamos aquí. Yo creo que la persona que en su día a día o en su vida no ha tenido esa educación o eso sí, pues sumamente a veces lo piensa. Mucha gente hace oídos sordes y dice, bueno, no es mi problema, no me mezclo, no hago nada. A veces el decir, bueno, pues mira, como le pasa a otro, pues no me implico. Bueno, hasta que te llega el día en que alguna de esas cosas, unas causas te tocan, y entonces pasa mucho sobre todo con las personas que o son donantes de órganos o que sufren algún tipo de cáncer o cualquier cosa. Hasta que no viven de cerca la enfermedad, no se concientizan del sufrimiento que tienen las personas o las enfermedades neurodegenerativas esas que acaban, como el Alzheimer, entonces esas enfermedades, yo que he tocado por parte de la familia ese tema de mi mujer, o sea, ha habido personas con el problema ese y que han fallecido por el tema del Alzheimer, que se les olvida comer, entonces claro, son miles y miles de problemas que si nosotros que somos personajes públicos no contribuimos a alzar la voz y que se sepa que ese problema está ahí, porque cada día, fíjate tú cómo está la cosa, que normalmente en las crisis otros países recortan de otro lado, pero aquí lastimosamente se ha recortado de qué, de la base más fundamental, que es la educación y la sanidad, y claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudar de la manera más viable que se pueda. Pues ya lo saben, en esa canción Amarte Más, todo lo que se recaude con ese tema irá a la fundación Anar y en esa página web Anar.com también encontraréis toda la información para si alguna vez necesitáis de esa asociación. Henry Men de The Soul, ¿ya os conocíais antes de trabajar en esta canción? ¿Habíais hecho alguna cosita juntos? ¿Cómo empezó vuestra amistad? Nos conocíamos, nos conocíamos de antes, pero nunca habíamos... Bueno, sí, trabajamos en un tema en concreto, pero no solo nosotros dos, sino con otros dos compañeros, que es el tema de todos los latinos, pero nunca nos sentamos en un estudio y nos pusimos a hacer un tema hasta que avisé a gente y le dije, tengo un tema para presentarte, me gustaría que colaboraras, no solo por el personaje público que es, ni por la popularidad que tiene, sino porque él es buena persona, él se hace de querer, aprendes mucho con él, tiene mucha experiencia. Y bueno... Los años, los años. Es una agenda andante, ¿eh? Henry es una agenda andante, sí, 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 sí. Y entonces, y es que, aparte, qué mejor persona que Henry Mendes para darle ese toque alegre, ese toque bailongo, ese toque carismático que le hacía falta al tema. Y bueno, lo llamé, lo avisé, le presenté el tema y le encantó. Me dice, me acuerdo que me dijo, tengo un tema muy comprometido, dice, pero a la vez lo tenemos que hacer dinámico y divertido. Digo, yo creo que tú, como siempre tienes esa sonrisa, dice, la gente no va a ver mal el que cantemos una canción de este estilo, el que transmitamos alegría, hablando de un tema tan complicado. Digo, bueno, vamos a ver lo que se hace. A mí me encantó el proyecto, en el momento que me lo enseñó, yo le dije, ole, vamos a ello, porque era súper precioso. O sea, el mensaje que llevan sus letras, yo le doy un ole, porque para ser una persona tan joven como es él, y que acaba de hacer su inclusión, no hace muchos años, en el mundo de la música, hace poquitos años estaba por ahí, por su Canaria, natal, metido, creo que era militar, que no sé si él trabajaba en el ejército, y de golpe y porrazo, para que tú veas que la vida a veces te pones en situaciones y te da la vuelta a todo. Pero bueno, agradecer a todos los medios de comunicación, así como de televisión y radio, que se hacen eco de todas estas causas, de todas estas problemáticas para difundir nuestro mensaje y decirle a todo el mundo que Anar está ahí y que va a ayudar a mucha gente y que acudan a ello. Dice, ya saben que el lema de la fundación, bueno, de la campaña en contra de eso es amarte más y mejor para que puedas tener una mayor calidad de vida. Pues es que así sea, amarte más y mejor. Luego veremos el videoclip que estamos ya viendo algunas imágenes ahí, os habéis metido en el papel de policías, ¿eh? Parecéis Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys, un poquito de esto. Señor, sí, señor. Sí, bueno, lo pasamos bien en el videoclip, fue provecho eso el día que grabamos. También hacía un día espléndido. O sea, nos supo mal tener que meternos en una casa a rodar las escenas que estás viendo, que el chaval hacía que maltrataba a su novia. Pero bueno, también se nos pusieron los pelos de punta cuando rodamos algunas escenas en esa casa porque los actores lo hicieron tan, tan bien que parecía tan real. O sea, que tuvimos que cerrar una ventana porque salían los gritos, salía todo lo que estaba pasando en el rodaje. Y dijimos, cierra, 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 porque parece real. No voy a hacer que venga la policía y la israelía esté maltratando a alguien. Pero bueno, así son las cosas y es una pena que tengamos que contar eso. Yo hubiese preferido no hacer nunca este vídeo, digo, por saber que no hay nadie que está siendo maltratado, pero la realidad es otra y vamos a eso. Bueno, pero siempre con positividad y alegría. Yo siempre le digo a la gente que el que te pega una hostia, a ti no te quiere, evidentemente. El que te veja y te maltrata no es porque sienta amor por ti, sino porque se merece ni un segundo de tu tiempo. O sea, que a lo mejor es acudir a la Fundación Aranar, en este caso, que seguramente les van a ayudar y salir corriendo prácticamente. Eso es. Sí, sí, es bien. No tener miedo, nunca tener miedo, nunca reflejar ese temor, porque desde que vean un poquito de miedo, un poquito apenas de miedo, ya se va a aprovechar y ya va a hacer que ese miedo sea esclavitud. Ahí es cuando ellos se hacen fuertes, cuando notan que le tienes temor. Henry Vende no tiene miedo, tú lo sabes, ¿no? La Sol, que es un tío valiente. Él es el tiburón. Es el tiburón y donde mejor estás, estás en el agua. ¿Quieres ver lo que hiciste? Que gracias por tu solidaridad también en nuestra fiesta aniversario. ¿Quieres verte lo que hiciste? Venga, vamos a recordar ese momento con Henry Vende. Bueno, señores, este espontáneo que ha saltado de ahí es el pequeño gigante de la familia. El señor Mark Méndez. Él sale en el video del tiburón y ha querido salir a bailar. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. Ahora, tú me dijiste que te quería tirar, ¿no? Tú te querías tirar agua. No, pero mira, tú sabes que tengo que ser de socorrista tuyo. ¿Tengo que ser de socorrista tuyo o no? Pero un momento, un momento, un momento. Que antes de tirarse al agua, antes de tirarse al agua, te queremos, claro. Madre mía. Queremos entregarte por el agradecimiento que hayas podido asistir y colaborar con la buena causa. Muchísimas gracias a ustedes y espero que esto se siga sucediendo y que mucha gente siga contribuyendo a que el mundo no pase hambre. Poca que sea la ayuda siempre es necesaria para los que lo están pasando mal. Así que gracias. Feliz aniversario. Que sigan por 800.000 años más, aunque nosotros no estemos, pero que se siga difundiendo este mensaje. Gracias también a Roster Music y mi compañía por la oportunidad de seguir repartiendo flow electrónico tropical por todo el mundo. Gracias. Y un aplauso para ustedes mismos, familia. Yo me voy a tirar y lo estoy grabando con la cámara, pero vamos a hacer el saltar, 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 saltar. No se lo pensó, Henry. Dijo, si hay que mojarse se moja y como eres un buen tiburón, pues al agua que fue. Vaya. Bueno, feliz ese día y agradecer a todo el equipo de aquí que me invitó a compartirlo con ustedes en el aniversario y al grupo Teletaxi por darme la oportunidad de que la gente disfrute también de mi música. Qué bueno, qué bueno. Tu hijo apunta de buenas maneras, ¿eh? Sí, la verdad que el tipo está puesto en lo suyo. De hecho, de momento que siga estudiando, que siga sacándose sus estudios de manera excelente como lo está haciendo y que sepa que estoy súper orgulloso de él, de todas sus facetas y sobre todo de lo gran persona que es, porque dentro de ese ser tan pequeñito hay un corazón muy, muy grande. Y yo como padre estoy súper orgulloso a pesar de no compartir todo el tiempo que me gustaría con ellos, no solamente con él, sino con su hermana y con su madre. Me siento feliz porque lo veo que son gente de bien y tienen un corazón enorme. Pues eso es lo más importante. Henry Méndez y Dasol, ¿qué planes tenéis ahora de aquí a un corto plazo? ¿Qué tenéis entre manos? Bueno, yo estoy... Estamos con la promoción de Marte Más. Perdón. Y bueno, promocionando también lo que es la bienvenida al amor que ya lo sacamos hace unos meses, pero seguimos en la promoción. ¿Se ha enamorado mucha gente dándole la bienvenida? Yo creo que sí. Yo estoy pendiente de las redes sociales y hay mucha gente que se la dedica a su novia o a la persona que le gusta o a su novio. Y bueno, produciendo lo nuevo de los muchachos de la compañía también que es Magi Bonche. Y un pelotazo también. Y haciendo mucha música para el público. ¿Y tú, Henry? Pues yo prácticamente dando los últimos coletazos a mi gira. Me quedan un par de conciertos ya por terminar en el mes de octubre y voy a coger una pequeña pausa, 10, 15 días para estar con mi familia antes de marcharme a Latinoamérica a seguir promocionando mi álbum Dale Mambo. Pasaremos por Colombia, Chile y Ecuador. Son los tres países que hemos establecido como prioritario ahora mismo porque donde los temas están sonando de manera más fuerte. Y luego volveremos a terminar el año aquí con la familia y empezar el siguiente año pues de la mejor manera que lo se acerque es trabajando y preparando los proyectos para que 2015 sea un año de éxito como han sido los demás. Hace dicho, agradecer a todo mi equipo de trabajo, a todo Roster Music, al equipo de promoción que son los que están pendientes siempre de que todo esto sea una realidad y año tras año vayamos consiguiendo los objetivos y mantenernos ahí a flote que ya sabes que lo difícil de esto no es llegar, sino mantenerse. Mantenerse. Pues os deseamos muchos éxitos y que vayan todo muy bien en el futuro y gracias por traernos también este mensaje que esperemos que aquellas personas que lo necesiten por desgracia ese mensaje les haya llegado. Así que Henry Dasol, muchísimas gracias y nos vamos a quedar con el resultado del video clip. Amarte más. Ahí está. Gracias.